Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Va a tomar la jura un veterano de la guerra de Malvinas, el Coronel Duarte. Y se decidió hacer este acto conjuntamente con la agrupación Paturuzú, la agrupación patriótica Paturuzú, que está en todo el país, y el Instituto Rocaniano. Bueno, se decidió hacer esta jura un poco en repudio a lo que está pasando con nuestra bandera argentina. Que mientras unos juran defenderla hasta la muerte, otros la queman. La queman directamente, sin ningún problema y ante la vista de los demás. Y además se jactan de ello, porque dicen no reconocer ni nuestra bandera, ni nuestra patria, ni nuestro territorio. Y se eligió hoy, como siempre, el 20 de junio, que es el aniversario de la muerte del general Belgrano, el creador de la bandera. Coincide esta propuesta de ustedes con la ausencia de acto protocolar oficial, ¿no? Bueno, es que el patriotismo se está perdiendo desgraciadamente en este país. Y desde hace varias décadas se está perdiendo de parte del oficialismo, o sea del gobierno. Por eso somos los civiles los que vamos ahora a jurar la bandera. Tengo el honor de pedirles ahora que respondamos, porque yo también lo voy a hacer, que respondamos a la pregunta que voy a hacerles. Esta pregunta que muchos respondimos cuando éramos jóvenes. Y que muchos responden permanentemente. Les quiero preguntar, ¿juráis a la patria seguir contastemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, juro! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.